A Puro Pedal, el canal del ciclismo Una de las revelaciones del ciclismo colombiano en la temporada 2020 fue el joven Dubian Galvis. Este pedalista del municipio de San Rafael en Antioquia fue uno de los protagonistas en la Vuelta de la Juventud, lo que lo llevó a tener varias ofertas de diferentes equipos. En un principio Dubian había firmado contrato con el Colnago CM, pero luego en un mutuo acuerdo Dubian no hará parte de este equipo. Por eso el antioqueño se encuentra buscando equipo para este año. Hola, soy Dubian Galvis, quiero contarles un poco sobre la situación que estoy viviendo. Hasta el día de hoy me encuentro sin equipo, lastimosamente las cosas en el equipo con el Colnago CM no era lo que yo esperaba. Muy agradecido con ellos estoy. Me encuentro en estos momentos entrenando para la Vuelta de la Juventud, que está a escasos dos meses. Ese es mi mayor objetivo, quiero ir a disputarla y quiero correr en un equipo que sea la región. A Puro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.